Novena a Nuestra Señora del Rosario Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de Tu Divina Gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Oh Madre y Clementísima, Virgen del Rosario, Tú que plantaste en la Iglesia, por medio de Tu privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haz que abracemos todos Tu santa devoción y gocemos Su verdadero Espíritu. De suerte que, aquellas místicas rosas, sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores, medicina, y por los justos, aumento de gracia. Cuarto día de la novena a Nuestra Señora del Rosario El Señor es contigo. Oh Santísima Virgen, aquel inmenso Señor, que por su esencia se halla con todas las cosas, está en Ti y contigo, por modo muy superior. Madre mía, venga por Ti a nosotros, Pero, ¿cómo ha de venir a un corazón de tan poca limpieza aquel Señor, que para hacernos habitación Suya, quiso con tal prodigio, que no se perdiese, siendo Madre Tu virginidad? Oh, muere en nosotros toda impureza, para que habite en nuestra alma el Señor. Amén. Suplica a la Virgen Madre, una gracia te pido Que me sanes en cuerpo y alma Sé que debo despojarme de mi orgullo Y de todos mis pecados Que lejos estaba de Ti Que un negro velo cubría mi alma Hoy te descubro y quiero vivir Detén Tu mano y pósala en mi corazón Amén Aquí decimos las intenciones Por las cuales estamos haciendo Esta novena Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los cielos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Consagración a la Virgen Oh Madre Quiero consagrarme a Ti Virgen María Hoy consagro mi vida a Ti Siento necesidad constante De Tu presencia en mi vida Para que me protejas Me guíes Y me consueles Sé que en Ti mi alma Encontrará reposo Y la angustia en mí No entrará Mi derrota se convertirá en victoria Mi fatiga En Ti fortaleza es Amén Oración final Oh Santísima Virgen Madre de Dios Dulce refugio Y consuelo piadoso De todos los afligidos Por aquella confianza Y autoridad de madre Con que puedes presentar Nuestros ruegos Al que es árbitro soberano De nuestro bien Intercede una y otra En favor nuestro Consíguenos el reformar Con el Santo Rosario Nuestras vidas Estudiando en tan dulce libro La fiel imitación De Tu Hijo Jesús Hasta que podamos adorarlo Y amarlo Por todos los siglos De los siglos Amén Misterios gloriosos Primer misterio Jesús Resucita del sepulcro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Y bendito el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.